El Instituto Clodomiro Picado es el único productor de antivenenos en el área centroamericana. Vamos a ver las instalaciones del ICP siguiendo la producción de un antiveneno a lo largo de su trayectoria. Paso 1. Obtención de veneno. La producción de antiveneno inicia con la extracción de veneno de serpientes en el serpentario. Se debe calmar a la serpiente antes de su extracción y usar las serpientes específicas que se quieren neutralizar. Si iniciamos con veneno de serpientes corales, finalmente obtendremos antiveneno específico contraveneno de coral. Paso 2. Inmunización de caballos. El siguiente paso se realiza en la finca del Instituto Clodomiro Picado. Se utilizan pequeñas cantidades de veneno para preparar inyecciones para los caballos. El cuerpo del caballo responde generando anticuerpos que le protegen de las toxinas del veneno. Paso 3. Obtención de plasma de caballos. Después de un tiempo determinado, a los caballos se les extrae sangre en cantidades que no comprometan su suelo. La sangre se colecta en bolsas especiales de una forma aséptica. Los anticuerpos se encuentran en el plasma, un líquido amarillo que se separa de la sangre. Paso 4. Purificación de anticuerpos. El plasma obtenido se lleva a nuestra planta de producción. Ya en nuestros tanques, el plasma se purifica mediante diversos procesos, obteniendo una solución de anticuerpos de caballo formulada y esterilizada para poder ser utilizada como antiveneno. Paso 5. En base del producto final. Alrededor de 100.000 frascos de antiveneno se producen al año en el Instituto, y se requieren de 5 a 10 frascos de antiveneno para tratar un envenenamiento dependiendo de la severidad del caso. Paso 6. Control de calidad. La producción conlleva varias etapas de control de calidad. Se realizan pruebas para verificar que las características del lote cumplen con el nivel de eficacia y seguridad que se busca del antiveneno. Las pruebas evalúan la potencia del antiveneno, su apropiada formulación y su seguridad. Paso 7. Etiquetado y empaque. Finalizado el proceso de manufactura y una vez liberado el lote, se procede a etiquetar y empacar el producto. Tanto en la etiqueta como en los empaques se hace constar la identidad y características de calidad para el uso adecuado del producto. Paso 8. Distribución. Finalmente, el antiveneno se pone al alcance del consumidor mediante distribuidores o entes de salud pública que se encargan de poner el producto a disposición en caso de algún accidente. Actualmente, los antivenenos del ICP se comercializan en toda Centroamérica, Ecuador y varios países africanos, contribuyendo así a salvar miles de vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!